Buenas noches mi gente, este es el video que estoy haciendo ahora, traduciendo el video que estoy subiendo a YouTube en este momento. Estoy tratando de hacerlo todos para mis dos amigos, los que hablan inglés y solo que hablan español. Bueno, estaba el punto de la conversación y primero voy a aclarar que como lo dije en inglés, ese pantalón que siempre van a ver por aquí en los pisos, este en realidad es un juguete de ellos. Es un pantalón que yo ya no necesitaba, ya no quería y en vez de botarlo dije, bueno, le voy a hacer nudos a cada pierna, lado de la pierna, le quité las partes de metal y se los he dejado a ellos para que jueguen. Yo quería, la idea era que entre ellos uno agarrara una parte y el otro agarrara la otra parte y empezaran a jalarse así y hacer ejercicio entre ellos. Pero en realidad lo que ha pasado es que, ojo, que están cansados porque ya están, ya hicieron ejercicio. Ok, estoy aquí, lo he hecho que se pongan a dormir en su camita porque ya me estaban tomando mi sofá ya demasiado y me dejaban siempre arrinconado. Entonces me dijo, bueno, no, 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 vamos a recordar que les compré estas cosas, me falta uno más para que aquí vale el espacio. Para que, espero que a ellos les guste estar al lado de cada uno. Y obviamente lo único que está en el sofá es el chiquitín, el color café negro. Es el que está solamente en el sofá. Pero bueno, decía que eso lo trataba de hacer para que jualaran, pero en realidad no lo hacen porque ellos han sido entrenados que el que tiene posesión de algo es el que tiene el poder de mantenerlo. Y bueno, la única, y eso incluye al chiquito. Si el chiquito o cuando están chiquitos ellos agarran algo, es como que ya, ya lo agarró. Así que esperan hasta que se lo suelte para que el otro sale corriendo a agarrarlo. Y le dice, ya lo agarré, así nadie lo puede tocar. Y todo el mundo, así es la vida de estos perros acá. Pero bueno, yo he querido hacer eso y la única manera que puedo hacer que ellos jueguen de esa manera es que yo me tengo que agarrarla de en medio y decirle, hey, hey. Y que empiecen, literalmente le doy la segunda parte al otro perro. Y como casi para ponerse en la boca y para que empiecen a jalar y medio parece como que está jalando conmigo, pero en verdad están jalando entre ellos. Simplemente lo hago, lo sube un poquito para que se sienta que jalo yo y no ellos, pero en realidad nada más estoy de y ahí están jugando un rato. De esa manera si juegan, pero tengo que estar yo en medio. Y eso el punto era para que jueguen entre ellos y sin que yo me involucre. Pero bueno, el punto que quería hablar ahora es lo que quiere, lo que necesita, lo que busca la comunidad Pitbull, la raza Pitbull, lo que necesita, lo que busca en términos de personas. Nosotros buscamos, obviamente, porque esta es una comunidad muy apretada, muy pequeña, porque la razón es obvia que hay mucha gente buscando destruir a estos perros. Formulan historias y acusaciones para destruir esta raza, destruir a las personas que tienen esta raza, que tienen los perros, que tratan de buscarlos así como con mejor finura. Si han mantenido, por ejemplo, cosas congeladas y que vienen de los 80, de los 90 y los vuelvas a hacer, dicen, ajá, ya encontramos de nuevo, ¿cómo están? Y se formulan cosas. Y no, y uno puede apreciar esta raza por muchas cosas. O la lindura es una de las cosas que más fácil se puede apreciar. Y otras cosas como su corazón o su personalidad, uno tiene que vivirlas para entenderlas. Y bueno, esta raza tiene diferentes personalidades. Esta raza tiene diferentes temperamentos, pero hay un estándar que dice el temperamento que deben tener para ciertas cosas vivientes. Por ejemplo, deben ser amorosos o amorosos o por lo menos no agresivos con las personas. Que no tengan agresión contra las personas. Entonces estos perros no son para cuidar sitios. Lo que sí puedo también naturalmente van a pasar es que también definen a su gente. Pero eso es más por amor que por genética. Porque también si a ti no te conocen, quizás simplemente se mueva del camino. Mientras te están dando duro. ¿Me entiendes? Si no te conoce que tú lo medio solo lo das de comer de vez en cuando y aquí que ya y así, no tienen una conexión, quizás simplemente su instinto es de no atacar gente y simplemente se mueva mientras te están dando duro. Pero uno que te esté, que tú lo crees y que te ve como que tú, él y tú o ella y tú son parte de una conexión, te defenderá porque ve que es como nos nos atacan en vez de que te lo atacan. Lo ven como un ataque al grupo y no ataque a que me está llevando. Ok, entonces mi punto aquí es que busca la raza, que busca la comunidad. Busca diferentes tipos de personas, pero sobre todo son personas que tienen ya una vida formada, que no están viviendo con mami, que no están viviendo con papi, porque estas personas que viven con mami y con papi todavía están buscando encontrarse a sí mismos. Están con dificultades sosteniendo consigo mismo. Entonces no sea que hay unas que otras ocasiones, otras cosas que pasan específicas, que son menos común. Pero la idea es que si tú crees que estás listo para esto, deberías de ya estar formado en tu vida anivelada para empezar a buscar un perro de estos. Porque imagínate que si no están ni casados y tu novia, tú no piensas ni en esto con tu novia, porque uno le gusta a una mujer por diferentes cosas, pero si una de las cosas que a ella no le gusta son los perros, ¿qué va a pasar? Tú te vas a llenar antes de casarte, quizás te vas a llenar de unos perros y ya después cuando la mujer ya está casada contigo te va a decir, mira, son los perros o yo y me llevo a los niños. ¿Qué va a pasar? Se van a joder los pobres perros o va a haber una familia destruida ahí. Entonces debes de pensarlo muy bien, tienes que planearlo muy bien, debes de tener todo formulado y bueno, preparar también, como te digo yo, preparar tu vida para tener estos perros por mucho tiempo, para que tú puedas hacer algo con estos perros. Y cuando digo algo no significa nada negro, simplemente algo que estos perros son de ejercicio, de acondicionar, de mantener activos. Les encanta todo eso. Entonces tienes que tener esa parte en tu vida porque va a ser parte de tu vida. Entonces tienes que pensarlo. ¿Esa es tu vida? ¿Esa es lo que tú quieres? Por eso, estos perros están cansados y por eso están tranquilos. Sin eso, estuvieran por todos lados ladrando y todo, pero ellos, cansancio, lo pones feliz y así estamos bien. Pero bueno, yo, también uno como tiene que ver su límite. Y otra cosa que quiero cubrir con este video. Ustedes están, si uno le, porque mire, cuando los criadores tienen cachorros y tienen perros, no todos salen al estándar, al nivel de estándar que ellos quieren. O les ven algunas cosas malas, pueden ser cosas físicas, quizás tienen las orejas muy pequeñas, o el cráneo es un poquito rarito, o se sientan, o se paran, perdón, cuando se paran se ven un poquito raritos. Angulación de la espalda, lo que sea, que ya lo vuelve, lo que le llaman en inglés, es un cull, c-u-l-l, que significa que ya cuando es un perro que ya está descartado en términos de crianza en el programa de cría de esa persona, de ese grupo, lo que sea, de ese criador, dice, este no lo voy a, no lo voy a utilizar para, para crías, para tener crías, porque tiene X cosas malas, y yo tengo otros perros con la misma genética, pero que no tienen esos problemas. Así que, los criaderos siempre andan buscando a alguien que quiera un perro, y aprecie el perro, sin que sea, aunque tenga ese término, que es un cull, pero que la gran mayoría, aún esos tipos de perros, cull, salen más bonitos, o más así, mucho mejor en diferentes cosas, y aún son activos. Obvio, si pueden haber uno que no sea activo, que sea así tan diferente, pero puedes hablar con el criador, y si, yo diría que, bueno, si no es un criador que está para vender perros, porque hay unos que venden todo, o venden todo lo que, quizás, ah, de cada camada me voy a quedar con uno, o quizás de cada tres veces que haga ese cruce, voy a coger uno, o entonces los demás los venden, entonces ese es diferente. Pero una persona que no cría para vender, tiene que buscar personas que quieran y acepten al perro como es. Dicen, no es como yo lo que lo buscaba, pero estoy seguro que te va a gustar, como una mascota. Estarían ustedes listos y de acuerdo en tener perros así, que digan, bueno, no, no, obvio, te cobraría un más barato, me imagino. Yo esperaría que no cobraría igual que cobraría por un perro que él se quedaría con él. Porque no, 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 esto parece que puede ser muy bueno. No, 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 una gran diferencia de precio. ¿Ustedes ya estarían dispuestos a tener un perro así? Y bueno, también pueden haber perreros que dicen, bueno, no te voy a cobrar, solo te voy a cobrar por arreglarlo para que no puedas criar al perro. Pero te lo regalo, simplemente tienes que pagar el precio de la operación para arreglar el perro. Tomarían eso ustedes, así que regalado solamente para pagar esa operación. Yo diría que si ustedes estuvieran listos para esas cosas, hubieran más personas contentos en regalarles perros. Obvio, siempre con la precaución que no sean, porque aunque no sean muy agresivos, si ustedes no conocen a la raza todavía. ¿Sí? ¿Entienden? Díganme usted que hasta qué punto estuvieran listos de tener esta raza. Porque algunos de ustedes dicen, no, yo solo quiero lo mero, mero. Que me salga lo más, lo más así como, más gritón, más chillón. Eso es lo que yo quiero. Entonces ya están en otra mentalidad. Pero bueno, dejo eso para pensar. Este es Tony Montana. Hasta la próxima. Cuídense.